E, qui sente, e qui mo canta presa a mí E patramente se afascia luna pa' veder Por tuta esta marina, esta procida racina Se adice guardarla na fuma na caffa Marucela, Marucela, te mi se dito yo que amare Me mi so mas pieta no dispiace Tu cuore me fa sbattere Più fortalona quando cielo oscuro Prima me dice si, poi dolce dolce me fa morir Marucela, Marucela All right Yo canto a mi tormento de Napoli a Sorrento Canto por la mujer que me hace padecer Marucela, Marucela Tus ojos son de verde mar Tus encantos imposibles de olvidar Fuerte me late el corazón Cuando en las olas creo de tu imagen Tu que me diste el si, ahora de pena me haces morir Marucela, Marucela All right Tu cuore me fa sbattere Piú fortalón cuando chelo oscuro Prima me ha dicho sí Poi doce, doce me fue a morir Marucela, Marucela All right! Muchísimas gracias Gracias